Típico lo que es la ropa interior amarilla, las uvas, las maletas, los dólares, en realidad. La ropa interior amarilla típica, las maletas y ya. ¿Y uvas? Ah claro, tengo pensado mis 12 deseos, ya los tengo listos. Ah, las maletas, preparar las maletas, la ropa amarilla, ropa interior y las uvas. No tener los bolsillos vacíos, sí, así sea un billete, una moneda o algo pues, ha sido así como la costumbre, algo así. Pero de resto no, o sea, salir a correr con una maleta como loco o vestirse amarillo. Cada quien tiene obviamente sus creencias, cada quien tiene sus costumbres. Para este fin de año tengo como agüero comer las 12 uvas y salir a dar la vuelta con la maleta. ¿Y la maleta está llena o vacía? Claro, llena de ropa. ¿Y ya tienes todos los deseos listos para comerte? Sí, ya, me faltan solo dos. ¿Y la ropa interior amarilla? No, no me gusta. Las uvas, la ropa amarilla, la maleta, la comida. ¿Y ya tienes listos sus 12 deseos? No, todavía no. ¿Y cuándo los fiestas? Mañana. ¿Y su ropa interior de color amarillo? De color amarillo. Ya, listo, comprado. A mí me gusta tener plata en el bolsillo el día del 31. Y lo de las uvas, que es normal, igualmente me he hecho unos frijolitos y unas lentejas en el bolsillo para tener comida todo el año. El 31 a las 12 hay que tener en el bolsillo algo de plata. ¿Cómo las 12 uvas a las 12 de la noche? Yo también. Y a veces de las lentejas o el arroz tirado en el techo. ¿En el techo? No, sí, tiran arroz y lentejas en el techo. ¿Y eso para qué? No sé, yo solo lo hago. Yo solamente me como las uvas y ya. ¿Y ya tienes tus deseos listos? No. Solo entrar a la universidad. Ajá, entrar a la universidad, ¿por qué más? Las panties amarillas, a las 12 las lentejas que nos echamos en los bolsillos, tener en la mesa lentejas, arroz, ya granos, las uvas, las 12 uvas, ya las 3 papas que se echan abajo de la cama. Si tú coges, te va bien, todas tienen sus 3 agüeros ya. Las 12 uvas, en los bolsillos las lentejas, arroz también y la ropa. En la casa con la familia comiendo uvas. ¿Ya tienen listos sus deseos? Claro. ¿Desde cuándo? Desde hace rato. ¿Y ropa interior amarilla lista? También, claro. ¿Desde cuándo la compró? Desde hace noviembre. ¿Saca a pasear la maleta, la cuadra? Claro. Las 12 uvas, para pedir los 12 deseos. Para la suerte es el amarillo. El rojo nosotros lo impulsamos para, que le decimos a las clientas, que para la pasión, pero el amarillo. Todavía hay gente que cree que el amarillo trae suerte y pues hay que valorar lo que ellos piensan, ¿sí o no? ¿Cómo ha estado la venda de las uvas? Bien, bien, excelente. ¿Hasta cuándo tiene pensado quedarse vendiendo las uvas? Hasta el domingo. Ya que el domingo es el propio día, el 31. ¿Hasta qué horas? No, no tengo horas fias hasta que se acabe. No, no tengo horas fias hasta que se acabe.